Hola muchachos, les habla Dustin Hurtado Para transponer un grupo de datos, que básicamente es convertir las columnas en filas Basta con simplemente seleccionar la matriz, o lo que usted quiera convertir Copiarlo, y al pegarlo simplemente especificarle a Excel que quiere transponer dichos datos No es más, sin embargo, PR no me quite el video Hay ocasiones, por ejemplo, de que usted quiere que esos datos hagan referencia a los datos originales Por ejemplo, si yo llego a eliminar el dato original que es este, no pasa nada con este Hasta ahí todo perfecto, pero usted está haciendo por ejemplo un gráfico o está manejando los datos, haciendo un informe Usted va a querer también que se altere el dato original que usted hizo, digamos, en otra hoja ¿Sí me hago entender? Para eso vamos a usar la función transponer Para hacerlo, requerimos lo siguiente Si tenemos tres columnas, aquí haremos tres filas Si tenemos cuatro filas, acá haremos cuatro columnas ¿Sí me hago entender? En este caso, tres columnas significarían tres filas Y cuatro filas significarían cuatro columnas Ahora vamos a oprimir igual Vamos a escribir la función transponer Abro paréntesis Y lo que vamos a hacer es seleccionar toda la matriz Con todo y títulos ¿Sí? Cierro paréntesis y ojo, no doy Enter No Doy Control, Shift, Enter Y así automáticamente me salen todos los datos de manera inversa ¿Sí? Lo que antes estaba manejando o clasificando las columnas Ahora me clasificará las filas Y si yo llego a alterar esto, por ejemplo, suprimir Automáticamente se alteraría, en este caso, esta matriz ¿Listo muchachos? Básicamente eso sería todo Los invito a que se suscriban y así puedan ver estos videos rápidos pero necesarios de Excel Que tengan un excelente día Hasta luego ¡Gracias!